¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tigres vs. Toluca en vivo, fecha y como ver el partido de la jornada 11 de la Liga MX Tigres recibe al Toluca a media semana como parte de la jornada 11 de la apertura 2023 de la Liga MX en uno de los duelos más atractivos de la doble jornada, donde felinos y diablos buscarán una victoria. ¿Cuándo y dónde ver el Tigres vs. Toluca? ¿Cuándo? Miércoles 4 de octubre de 2023. ¿A qué hora? 9. Tiempo del Centro de México. ¿En dónde? Estadio Universitario. ¿Dónde verlo? 2DN y Canal 5. Los Tigres de Roberto ante Ciboldi se han convertido en serio aspirante al título. Actualmente se ubican en el segundo lugar de la tabla general con un total de 20 puntos. Solo uno debajo de América, gracias a 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Los Tigres tienen la ofensiva más peligrosa del torneo con un total de 21 goles, de los cuales 5 fueron marcados por el francés André Pierre Guignac, mientras que Osiel Herrera y Nico Ibáñez han marcado 3 tantos cada uno. Los Diablos Rojos de Toluca han mostrado buen fútbol en el torneo que los tiene en el lugar 8 de la tabla general en plena lucha por uno de los boletos a la liguilla, pero les ha costado ganar y tiene solo 3 victorias por 5 empates. Toluca tendrá enfrente a la ofensiva más poderosa del torneo. Sin embargo, los Diablos tienen la mejor defensa que solo ha permitido 9 tantos. Nacho Ambriz ha encontrado en el mexicano Juan Pablo Domínguez un referente en el ataque que suma 4 goles, además de ser un generador de ocasiones. Toluca y Tigres protagonizarán uno de los encuentros más vibrantes de la jornada 11 de la apertura 2023 de la Liga MX. Los felinos llegan con 4 partidos ganados de los últimos 5 disputados. Son segundo lugar de la tabla general y todo hace indicar que pueden pelear por la cima del campeonato. Se encuentran viviendo un gran momento los dirigidos por Robert Dante Siboldi ya recuperaron a gente como Ciel Herrera y Nicolás Ibáñez que parecen estar en un gran momento. Sin duda alguna, es uno de los candidatos más sólidos para llevarse el semestre y conseguir el bicampeonato. Por su parte, los Diablos tienen 3 partidos sin conocer la victoria. Los dirigidos por Ignacio Ambriz están en el octavo lugar de la tabla general y parece estar perdiendo gas en el certamen más allá del buen fútbol que han practicado por momentos. Desde la directiva ya existe presión al respecto de obtener los resultados esperados, pues la plantilla fue diseñada para pelear por el título dentro de este semestre.